Les cuento el nombre de Sebastián Cucinas, soy editor de las ediciones y un poco la intención de la charla es contarles por qué a mí me gusta, viniendo de los videojuegos, la parte analógica, que son los juegos de mesa y de juego. Bueno, que es lo que hace que yo muchas veces me decía así, orientar más lo que quiero hacer hacia, porque me parece que tiene una cosa fuerte y unos puntos re lindos para resaltar. Cada vez es propio y cada uno tiene sus cosas fuertes y sus cosas más débiles, pero me gustaría mostrarles un poco qué tienen en común y qué se beneficia al juego de mesa en particular de eso. Primero de nada, les cuento, yo trabajo en mis juegos hace unos 10 años, primero empecé como artista, empecé haciendo juegos para Game Boy en su momento, ahí ya tenía la diapositiva, ahí la diapositiva 1, imagínense acá, unas fotitos del trabajo de juego de Game Boy, fue bonito, y trabajé durante un tiempo, los primeros casi 5 años, sería de donde inicia la presentación. Sí, ahí se va a pasar a la segunda. Vamos a grabar los juegos que tuve suerte de elaborar, juegos de Game Boy, de Nintendo DS, de S-IWare, y cuando Argentina empezó un poco a cambiar con mi industria, empezó los juegos de Facebook y Mobile, pasé a elaborar Facebook primero, y Mobile al final, el último juego grande de la ULEG, que se llama The Sandbox, que llegó a tener unos 15 millones de jugadores. Y en esa época de mi carrera, yo, más allá de hacer el arte, le grabé el equipo, eso significa que llevaba un poco a qué hacían los programadores, la tarea de todos los que íbamos haciendo, de estos tres juegos que ven acá de DS eWare, también, ahí yo ya no participé en el arte, solo en Primrose, nosotros yo manejaba directamente el equipo para que terminemos el juego y arregaba un poco a la gente para que pase eso. Y tuve la suerte de empezar a conocer todas las áreas, qué llevaba la programación, qué llevaba el game design, y me empezó a gustar el juego como juego en sí, que no solo como el hacer el dibujo, sino todo lo que eso llevaba. Así que me... ¿Qué tenemos por videojuegos? Ahí el diccionario de Dofford dice, lo voy a traducir, que un juego que es jugado manipulando electrónicamente imágenes producidas por una computadora, o un programa, o en un monitor, o en cualquier otro tipo de display. O sea, en un juego, en un dispositivo X. ¿Sí? Es un videojuego. Ahora, ¿qué es jugar? ¿Qué es un juego? ¿Eso quiere decir que si jugás a poner al ajedrez en la computadora, estás jugando un videojuego? No es un videojuego. No, estás jugando a ajedrez. Estás jugando a un videojuego del ajedrez. Porque es un juego y es un dispositivo. Igual, técnicamente, y eso se lo digo, desde mi punto de vista, las definiciones son súper discutibles, inclusive las que yo voy a usar como referencia. Son un marco para charlar de algo. ¿Qué es un videojuego? ¿En qué no lo es? Hay unas discusiones que las podés seguir en internet y pasarte horas, ¿eh? Yo voy haciendo una cosa bastante genérica como para entender eso. ¿De qué es un juego y un dispositivo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué es un tiempo por jugar? A mí me gusta mucho un autor que se llama Ralph Koster, que su libro A Theory of Fun para mí es algo súper, súper divertido para darse un idea general de qué son los juegos. Y dice lo siguiente, que jugar es el acto de resolver desafíos estadísticamente variados y en situaciones presentadas presentadas por unos componentes que puede o no pueden ser algorítmicas dentro de un framework como se llama nosotros el framework en un modelo sistemáticamente definido. ¿Sí? Más que es un poquito más complicado para mí lo que está hablando de que un juego en el fondo es un sistema al que nosotros tenemos que resolver. ya sea en un juego de mesa o en un videojuego para mí siempre hay un sistema de fondo que puede estar forzado por un sistema que son las reglas o puede estar forzado por una computadora porque tiene unas alternativas que vos no no podés evitar. De hecho fíjense que tanto una persona que entra en un juego lo modifica ahí entra no sé un meme o entra pone unos códigos alas unas maniobras y tiene poderes especiales dicen chitear dicen lanzar trampa vos no seguís la regla del juego y estás chiteando estás haciendo trampa en realidad siempre tiene que ver aunque hay una regla tanto sea escrita o sea una convención entre los jugadores que no seguirla es trampear y en vez de resolver el desafío directamente saltearlo así que es eso resolver desafíos disfrutamos cuando resolvemos algo nuevo cuando aprendemos cómo superar ese problema presentado con un sistema X nosotros en general hay algo que se nos pone un problema adelante que hay que resolver y que te va a pasar de cualquier manera vas a usar diferentes tipos de inteligencia en el ajedrez tenés un problema súper lógico y jugando un juego como Dixit por ejemplo vas a tener un problema súper abstracto y súper hasta emocional en algunos casos y entender cuál es la relación con el otro pero siempre hay un pequeño sistema que te pone unas pequeñas reglas que te acota y siempre hay algo que te desafía en digital en digital o papel ganamos cuando superamos ese problema dentro de un parámetro ya sea contra otros como puede ser te puede pasar de jugar tanto en el catálogo como en el counter strike en los dos estás jugando contra los demás contra el sistema te puede pasar que juegues un pandemic por ejemplo estás jugando contra el sistema de parte de mí con tus amigos que estás jugando contra el sistema desafía lo mismo te pasa en un videojuego solitario como que hay además tendrás que ver el sistema que te hicieron alrededor o te puede pasar que juegues contra el sistema y contra otros al mismo tiempo que es el caso de un MMO por ejemplo donde vos tenés que jugar contra el sistema y contra los otros que te están queriendo superar al mismo tiempo pero siempre hay un problema que estamos ansiosos y que disfrutamos la manera que el juego se presenta y ¿qué está desafiando en vos? por eso el mensajero por el mismo es el mensaje videojuego juego de mesa un asartijo que te contaron ¿qué importa cómo va a ir mal? lo que importa es que nos desafíe que despegue algo que nosotros tenemos que superar y que decimos bueno esto está bien entonces ¿por qué volver al papel? si da lo mismo el sistema ¿qué cosas tiene engopada? por eso por la gente pero pasemos la siguiente no por socializar yo no voy a hablar de lo ocupado de socializar está bueno está buenísimo es un beneficio aleado pero no es lo que a mí en particular me gusta en el juego de mesa mi motivo es el desafío las personas son super desafiantes yo considero que eso es copado un videojuego es un sistema cerrado donde tu desafío máximo es resolver lo que un equipo haya planteado cuando vos haces agarras y juegas contra el último vas a Sin Creed vas a jugar contra lo que 300 personas se sentaron a hacer para vos awesome llegan un producto maravilloso pero es tu habilidad de resolver ese problema planteado por un equipo no hay algo que vaya a adaptarse es algo que te manden una expansión en base de los comentarios que dirá la gente uh su modelo es una mierda y te lo cambian no va a pasar el juego no se va a adaptar a vos mientras que un juego de mesa frente a vos a tu amigo que te conoce que sabe como pensás él se va a adaptar en un mes de hito vamos de algo con eso yo considero que eso es lo que tiene decopado el juego de mesa y lo que tiene decopado como posibilidad dentro de un sistema que te pone frente a frente a un sistema que se va a adaptar para mí maximiza la experiencia del juego que se adapte el sistema contra el que estoy yo una de las cosas que me pasa yo no soy muy fan de los juegos de información perfecta supongo que la diferencia es de información perfecta y imperfecta los chicos de Sevilla yo me hicieron un podcast hablando si no está muy bueno a mí no me gusta mucho la información perfecta porque me gusta maximizar el desafío que tienen las cosas yo entiendo crear el juego de mesa como el arte de crear un sistema que optimice y potencie el desafío mutuo entre personas considero que es un valor muy fuerte que vos te sientes con otra persona y el sistema lo que haga es que como todos los juegos van a hacer es comparar inteligencias pero yo no digo inteligencias digo inteligencias en general cada uno de mi punto de vista tiene un distinto grado de inteligencia en cada nivel ¿si? hay personas super lógicas super físicas super emocionales y una combinación entre ellas nos hace únicos a cada uno si eso le sumas tu experiencia y tu abra tenés como resultado todo eso que nos hace únicos como personas ¿qué está bueno? ¿qué tiene de arte que está bueno empujar para verlo? que me parece que el juego de mesa como herramienta te pone mucho más de frente a dos personas para que eso suceda para que las personas choquen entre sí no en el sentido de uy que bueno nos asustamos tomamos una birra la pasamos bien jugando no solo eso sino el hecho de me senté a jugar lo que sea X contra mi amigo y él tiene una forma de ver las cosas que yo no tengo y yo voy a cambiar por eso y él va a cambiar por lo que yo haga no me va a pasar como un videojuego que el videojuego no va a cambiar no estoy hablando en contra del videojuego en ese sentido pero estoy hablando de que hay una diferencia radical en qué va a pasar con esa experiencia a mí me gusta mucho a nivel personario que sucede en mi familia en mi casa que a medida que yo voy llevando más juegos son más difíciles de jugar mi viejo miraba con una cara y me dice uy que trajiste y obviamente me gana bastante y está bueno eso ver que como él cambió la persona no sé a el culo en el juego en el banco no hay manera de ganarle no entiendo qué sucede esa expresión que yo acabo de decir no entiendo qué sucede me resulta fabulosa porque no entiendo qué sucede en la cabeza de él no es lo que no entienda lo que sucede en un sistema porque conozco las reglas perfectamente desde el banco no hay una regla ¿qué hace? ¿cómo? ¿por qué? quedarse calladito a veces le genera tanto y porque yo no me puedo quedar callado eso es un desafío nuevo esos son los desafíos que le puede permitir un juego de mesa y que hasta ahora lo he encontrado en otro medio si hay otro medio que algún día lo tenga probablemente que veamos ahí también esa manera de hacer que las personas se encuentren todo lo demás del juego de mesa puede variar para mí no hay que atarse simplemente a toda esta camada que hay ahora puede que incluya cosas nuevas puede que incluya componentes digitales puede que no cada uno se va a encontrar en eso a su gusto pero como creador de juego de mesa y como sé que hay mucha gente interesada en eso también la OSAO es aleja de encontrar ese beneficio que tiene y reflexionar sobre ese beneficio que tiene el juego de mesa que lo van a encontrar diferente al videojuego ojo está buenísimo vas a sentarse con otro sistema porque lo que empezaron 300 personas los va a desafiar un montón pero son dos tipos de desafíos diferentes que está bueno explotarlo como tal porque creo que inclusive tener eso en cuenta potencial que uno puede hacer como un videojuego también en el último año se empezó a diseñar los videojuegos cada una empresa y tomar eso como referencia así que vuelvo con un videojuego con un videojuego ¡Gracias!